Hola, buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos, depende de la hora que me estén escuchando. Esto es Academia Pitagórica, este es el curso de preparación, admisión UCR Unitec. Nuestro número de WhatsApp es 087-710966 por cualquier duda que tengan. Los profesores somos Clara Solís y Julio Navarro. Recordarles que esta es la parte de razonamiento verbal, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos aquí presente, y vamos a empezar con los ejercicios. Anda afectadilla la garganta y las pastillas me llegan hasta natal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, si me escuchan ahí un poco rara o hago muchas pausas. Ok, tenemos el primer ejercicio. Vamos a introducir un nuevo tema. Este tema no es nuevo, nuevo del todo. Lo vamos a ver en este ejercicio, va a ser nuestra primera como conejillo de indias, este ejercicio, ¿verdad? No es nuevo, nuevo del todo. Es una mezcla entre lo que son los ejercicios de texto corto, o sea, cuando tenemos cortitos, como este caso. ¿Verdad? No es bastante cortito, no es ni dos renglóncitos, ¿verdad? Y una combinación entre esos tres cortos y lo que son lo de las premisas. Este tema lo quiero introducir ahorita, porque ya vieron también lo que son las premisas en lo que es lo de lógica matemática. Entonces, pues, ahí ya vimos más práctica todavía de premisas, ¿verdad? Porque en el text, si no me equivoco, las premisas entran como si fueran de la parte matemática. Entonces, igual aquí las tomo un poquito, pero el propio Julio las refuerza un poco más, ¿verdad? Entonces, para que las tengamos ahí presentes. Entonces, va a ser una mezcla entre los dos. Por lo general, estos textos, que son como cortos y también tipo premisa, que es como una combinación entre los dos, no los avalamos o decimos, o sea, son premisas, porque no es necesario ser a veces como un mapeo o un dibujo como tal para encontrar la respuesta. Entonces, ahorita vamos viendo bien con la resolución de este ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, no es tan complicado, tal vez, como una premisa, pero sí es un poquito más elevado, tal vez, que un texto corto. Bueno, eso ya lo evaluarán ustedes. Si ustedes lo ven, parece una premisa. O sea, nos dan como una primera parte, ¿verdad? Y tienen una pesada desagradable, nos ponen un punto y luego nos dan otra. Como si fuera premisa 1 y premisa 2, ¿verdad? Y luego, pues, sacan la conclusión. Aquí sé que se concluye. La segunda, digamos que premisas de esas experiencias desagradables no suelen ser toscadas. Pero, ¿qué pasa aquí? Que si yo voy a hacer un dibujo de este ejercicio, voy a irme a la plumita. La voy a poner en negro, porque después me la tiran rojo. Yo me voy a hacer un dibujo de este dibujo, ¿verdad? De este dibujo, no, de este ejercicio. Me dice ninguna pesadilla es agradable. Entonces, yo voy a tener una P de pesadillas por aquí. Y aquí voy a tener lo agradable. ¿Verdad? Entonces, yo voy a tener... Dice que ninguna es agradable. Entonces, yo voy a tener dos círculos separados. Vea, ya no se tocan. No va dentro de agradables. No lo engloba ni nada, porque va por separado, ¿verdad? Luego dice, las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. Vea, este sería como decir el dibujo de la primera premisa. Y luego dice, las experiencias desagradables. Entonces, vamos a tener aquí experiencias desagradables. Vea, experiencias desagradables. Dice, no suelen ser buscadas. Entonces, buscadas. La ve de buscadas. Pero lo mismo, ellas no se tocan. Dice que no suelen, ¿verdad? Ellas no se tocan. Sin embargo, este suelen, cada vez que ustedes lo vean ahí, lo pueden apuntar. Ese suelen quiere decir que hay una pequeña posibilidad que sí. De las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. O sea, hay un pequeño espacio. Apunten ahí, ¿verdad? En ese suelen, en su libretita. Hay un pequeño espacio de que alguien sí lo busque. Suelen. ¿Cómo sería para que el ejercicio me dijera que efectivamente no se buscan? Pues diría, entonces, las experiencias desagradables no son buscadas. O sea, eso sería un 100% de que nadie las busca. Entonces, para que el ejercicio me diga que nadie, nadie las busca. En este caso, diría, las experiencias desagradables no son buscadas. Pero el ejercicio nos dice que las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. O sea, ahí digamos que eso es como una pequeña probabilidad. Una cosita chiquitita. Por decir, el 99% de las personas no las buscan, pero el 1% sí. O no sé, bueno, no sé si sí realmente, porque el texto no lo dice, ¿verdad? Pero el 1,8% puede que sí, por decirlo así, ¿verdad? Es muy, muy poquito. Es muy, muy poquito. Entonces, digamos que se tira aquí una pequeña flechita, ¿verdad? Que hace que pase ese pedacito. Eso es lo que hace el suelen, ¿verdad? Ellas no, pero hay un caminito para que pasen. O sea, que suelen, ahí puede pasar. Este es como un puente, digamos, esa línea de ahí. Entonces, como vemos, ellas no tienen relación entre sí. Por eso no son como premisas como tal. Porque es la 1 y la 2, no se tocan, ¿verdad? Aquí tenemos pesadillas, aquí tenemos agradables, aquí tenemos experiencias desagradables y aquí tenemos buscadas. Entonces, realmente hay que hacer como un tipo de análisis de texto corto, pero también como de premisa. Es como una combinación entre los dos. No es tal vez necesario hacer este dibujo, a no ser que se nos complique y queramos hacerlo, ¿verdad? Pero a veces no es tan necesario porque no hay mucha correlación entre nosotros. No sé si se acuerdan que a veces los otros dibujos hacíamos como una esfera aquí y luego metíamos otro por acá y después metíamos otro por acá, ¿verdad? Y después otro por acá, ¿verdad? Bueno, por decir que fuera bastante largo. En este caso, estas no son así, ¿verdad? Las veces son bastante separadas y a veces hacer el dibujo más o menos puede tomar más tiempo si ya vamos entendiendo el tema. De esta traigo varios ejercicios, así que no se preocupen si se les enreda un poquito, ¿verdad? Entonces, hacemos, ¿verdad? Ese análisis, ¿verdad? Ninguna pesadilla es agradable, o sea, ninguna es el 100% de que no, ¿verdad? Pueden apuntar eso, por si no lo tienen aún apuntado, ¿verdad? Si dice ninguna, es 100% no. Si dice siempre o todas, es 100% sí. Y si dice algunas o suelen, ¿verdad? Es que algunas se pasan, ¿verdad? En el caso de suelen casi siempre es un poquito menos, pero pueden ir por ahí, ¿verdad? O sea, son menos algunos que se pasan, es una pisquitica. Es alguno que se escapa. Esa ovejilla negra, ¿verdad? Que se salió del rebaño, por decirlo así. Ok. Entonces, vamos a tener, digamos, esa sola ninguna, o sea, 100% de que ni una sola es agradable de las pesadillas, ¿verdad? Las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. O sea, la mayoría de la gente no las busca. Eso pueden poner con suele, que la mayoría de la gente, pues, no lo hace, ¿verdad? Pero que alguna sí se... Sí, ¿verdad? Que alguna sí lo hace. Entonces, vamos a ver las opciones, ¿verdad? Voy a ir de la E hacia arriba, porque en la E está como las más fáciles de descartar, como estamos iniciando con este ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir de acá para arriba. Dice la E. Nadie se acuesta buscando padecer una pesadilla. Ok. Este nadie es un 100% de que no, ¿verdad? Pero acuérdense en qué hay alguna, a veras, se suelen, hay alguna que sí se pasa, ¿verdad? Como hay alguna, yo descarto esta. Si en lugar de sobre el texto me dijeron que las experiencias desagradables no son buscadas, entonces sí, pues nadie se acuesta, ¿verdad? Bueno, tendría igual que haber una relación entre experiencias desagradables, ¿verdad? Y pesadillas, ¿verdad? También para hacer esta cosa. Habría que ver bien la relación entre todas. Bueno, entre buscadas, más bien. Nadie se acuesta buscando, entre buscar y pesadillas, pero no tenemos esa relación también. Entonces, hay dos maneras de descartar esta, ¿verdad? Tendría que decir otras cosas, tendría que estar relacionada, cuesta mucho ya para que se llegue a esta, ¿verdad? Dice la D. Las pesadillas son experiencias individuales que todos buscan. Esta tampoco, ¿verdad? No dice nada de eso. Bueno, es igual con este todos. En estos textos, igual como decíamos con las premisas, ¿verdad? Casi siempre, si arriba dice algunas, en la respuesta tiene que decir algunas, ¿verdad? Casi siempre. O algo que nos haga asimilar a ese algunas, ¿verdad? Entonces, nadie, todos se descartan. Todos se acuestan buscando padecer una pesadilla. Eso tampoco, ¿verdad? Esta dice, no todas las personas buscan sufrir experiencias desagradables. Esta sí, ¿verdad? Dice, no todas las personas buscan sufrir experiencias desagradables. Vea, las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. Entonces, no todas, ¿verdad? Pueden buscar, ¿verdad? Sufrir esas experiencias desagradables, ¿verdad? Pero algunas se filtra, ¿verdad? Pues esta sí. Luego dice la A. Algunas personas se acuestan buscando padecer una pesadilla. Ok. Aquí, ¿qué pasa? Que la edición en todo lado nos dice que, pues, las experiencias desagradables no suelen ser buscadas. La pesadilla, ninguna pesadilla es agradable, ¿verdad? Nos hablan en esas pocas personas, ¿verdad? De que no buscan esto, que no quieren esto. No nos hablan de que algunas personas sí se acuestan buscándolo, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de no lo queremos, esto no nos gusta, ¿verdad? Y esta respuesta más bien nos dice como que algunas personas se acuestan buscando padecer esa pesadilla. Entonces, podríamos decir que, o más o menos lo puedes decir aquí, tal vez de manera muy implícita. Pero no podemos estar 100% seguros de que realmente sí hayan algunas que se acuesten buscando padecer la pesadilla. Porque más bien todas las premisas que nos dan es hacia el no. Hacia el no. Que hay unas que se pueden escapar, sí, pero no sabemos que sea porque realmente lo quieran buscar, ¿verdad? O sea, no suelen ser buscadas, pero no podemos estar del todo. Entonces, digamos que las dos son medias correctas. Pero, ¿qué aplicamos? Lo de la más-más, ¿verdad? Que acuérdense que en las premisas casi siempre hay que aplicar más-más, ¿verdad? Y este caso no es la excepción, ¿verdad? Porque tiene esas connotaciones de premisa. Por eso va como dentro de premisa. Pero tal vez no es tan complicado como las premisas en sí. O podríamos verlo como un ejercicio, si ustedes quieren, de premisas fáciles, ¿verdad? Esas que son una combinación entre texto corto y premisa. Una premisa fácil, ¿verdad? Entonces, para que usted sepa que no siempre cuando ven cosas así como premisas es necesario hacer dibujos. O sea, no sé, es que a ustedes, ¿verdad? Se les dificulte, pero a veces es más fácil sacarlos entre unas y otras, ¿verdad? Algunos sí se nos dificulta y otros no tanto. Entonces, aquí aplicamos lo de la más-más, ¿verdad? Y como en esta siempre nos dice, ¿verdad? Que algunas se acuestan buscando padecer. O sea, que esta va hacia el sí, o sea, al querer hacerlo, ¿verdad? La otra va hacia el no, ¿verdad? No todas las personas buscan sufrir experiencias desagradables. Entonces, la más-más sería la de verdad. Porque el texto nos va hacia un significado del no, del no quiero hacer eso. Muy bien. Recuerden que si hay dudas con este ejercicio, con los otros me pueden escribir, ¿verdad? En el WhatsApp tienen mi número. O igual al número que apareció al principio, le pueden pedir mi número, ¿verdad? Si no lo tienen por ahí. Entonces, vamos con la otra. Esta igual. Esta es como de una sola premisa, ¿verdad? Dice, ningún ave es mamífero. Muy pequeña. Hay que ver cómo la acaparamos, ¿verdad? Les digo, igual, no es necesario hacer dibujos. Pero si ustedes quieren hacer el dibujo, pues hacen el dibujo, ¿verdad? Aquí aves, aquí mamíferos. Me dicen que no, entonces, por separado, ¿verdad? No se juntan. Ninguno. 100% de que las aves, pues no son mamíferas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice, ¿qué frase lógicamente equivale al texto anterior? O sea, que sea igual. Es como una equivalencia. Como cuando nos ponen aquí, no sé, en matemática. Me imagino que ya vieron esto. Dice, 2X igual, no sé, 10. ¿Verdad? Eso es una equivalencia. Que lo que está aquí tiene que ser lo mismo que lo que está a este otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es como, eso quiere decir como esto. Que tenemos que estar como en esa parte. Ok. Entonces, eso es lo que buscamos. Que digamos que hasta ninguna vez mamífero sea 2X. Y la premisa que yo necesito buscar de aquí, ¿verdad? Vaya a ser el 10, ¿verdad? Que sea lo mismo. Que en ambos lados esté lo mismo. Este es un ejercicio que hay que resolver, ¿verdad? Pero que en ambos lados esté lo mismo. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, vamos a ver. 2X puntos por, ¿verdad? Por 5, igual 10, ¿verdad? Es un equivalente. Entonces, vamos a ver cuál puede ser la respuesta. Me dice la A, ningún mamífero es ave. Esta sí, ¿verdad? Porque si ninguna sola de las aves es mamífera, pues ningún mamífero va a ser ave, ¿verdad? Entonces, esta sí. Tenemos aquí una, ¿verdad? O sea, acuérdense que si dice ningún, vamos a buscar las que digan ningún, las que digan todas, ¿verdad? Acuérdense que eso es como la cosa. Tenemos de eso que algunos de una vez las quitamos. Y si algunos mamíferos son aves, pues no, ¿verdad? Algunos animales voladores no son mamíferos, pues esa tampoco, ¿verdad? Acuérdense que algunos, el 99% de los casos los vamos a quitar cuando aquí hay ningún. O si arriba hay algunos, pues vamos a buscar donde diga algunos, ¿verdad? O algo similar, ¿verdad? Todas las aves son ovíparas, no nos hablan de eso. Entonces, lo quitamos. Y la otra ahí sin ninguna de las anteriores, pero ya tenemos una. Entonces, esta también la quitamos. Y sería eso. Esto es al revés, ¿verdad? Y si ninguna es mamífero, pues ningún mamífero sabe, ¿verdad? Los flores, al revés. Es completamente igual. Entonces, esta digamos que sería la que va aquí en el lugar del 10. Espera, sin que no me llegó el mouse. Se me acabó el escritorio donde estaba poniendo. Entonces, sería más o menos de este tipo. Como ven, esta tampoco es como necesario hacer los dibujos en sí, ¿verdad? Es como una sola premisa, ¿verdad? Y buscamos la equivalencia, o sea, como decir otra premisa que nos diga exactamente lo mismo. Nada más que tal vez como con otras palabras, ¿verdad? Que en realidad lo único que está es al revés, como les dije. Nada más lo cambian de lugar. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, chiquis. ¿Qué? Tenemos aquí, como les dije, seguimos con ese mismo tipo de texto corto premisa. A ver, es como una combinación de ambas. Dice entonces, a Mariana le gusta comer pan. Mariana repite a menudo todas las actividades que le gustan. Ok, entonces aquí tenemos este tipo de textito, ¿verdad? De esto no voy a hacer el dibujo, como ya vieron, no es tan relevante tal vez hacerlo. Dice, ¿qué se infiere del texto anterior? O sea, ¿qué podemos sacar de él, verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué dice? A Mariana, dice, perdón, Mariana, no a Mariana. A Mariana, y voy a seguir con, es que como está la ahí, me confundí, me confunde. Mariana no pasa una semana sin comer pan. Ok, Mariana sí le gusta comer el pan. Y Mariana, pues repite a menudo las cosas que le gustan. O sea, podemos decir que entonces a Mariana, como le gusta comer pan, Mariana repite el comer pan, ¿verdad? Pero no nos dice el tiempo, ¿verdad? No nos dice que realmente no pase una semana comer el pan, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasa a ellas comiéndolo o no comiéndolo, ¿verdad? Nada más sabemos que lo hace, o sea, como se repite a menudo, que lo hace pues varias veces, ¿verdad? Pero no sabemos en qué determinado tiempo. Entonces, esta la descarta. La B dice, Mariana come pan frecuentemente. Y esta sí, ¿verdad? Porque ella lo hace entonces, de alguna manera ella lo repite. Pero no sabemos en qué opción, cuánto tiempo, ¿verdad? Cuál opción de tiempo sería, ¿verdad? Entonces, esta sí. Vamos a ver, hay que aplicarla más, más. Dice, a Mariana le gustan todos los panes. Puede que sí que le gusta comer pan, pero no dice que sean todos, ¿verdad? Yo fui despertada. Dice, Mariana come pan a diario. Lo mismo, esto nos habla de un tiempo determinado. Y aquí no nos dice ningún tiempo, ¿verdad? Nada más dice que ella lo vuelve a hacer. Ella repite eso, ¿verdad? Lo repite a menudo, o sea, bastante, con bastante frecuencia. Pero no dice cuándo, cuándo, ¿verdad? Entonces, tampoco. Dice, Mariana no hace cosas que no le gusten. Y pues eso no lo dice, ¿verdad? Dice que hace las cosas que le gustan. Pero no sabemos si no hace las que no le gustan, ¿verdad? Entonces, tampoco. Entonces, nos quedamos con la B, ¿verdad? Come pan frecuente. Yo creo que ya para este ejercicio ya le agarramos como el ritmo, ¿verdad? Estos tipos de ejercicio. Aquí seguimos con la misma, ¿verdad? Como digo, estamos introduciendo ese temilla, ¿verdad? Para que nos termine de quedar claro, ¿verdad? Para el examen. Y para los siguientes cursos, ¿verdad? Que ya vamos a ver un poquito más difícil. Entonces, dice este. Algunos celulares son lujosos. Algunos celulares no son coreanos. Entonces, tenemos celulares lujosos y tenemos celulares que no son coreanos, ¿verdad? Acuérdense que dice algunos. Entonces, las casi que las que digan que todos o ninguno, ¿verdad? Se van para afuera. No las vamos a usar. Igual las podemos leer por cualquier cosa, ¿verdad? Pero es muy poco probable que las vayamos a utilizar. Buscamos una conclusión de este texto. Y entonces, pues, vamos a empezar. Dice la A. Algunos celulares no son lujosos. Ok. Si tenemos algunos celulares que son lujosos, pues van a haber algunos que no lo son, ¿verdad? Entonces, esta sí. Parecen que algunos es una parte sí y una parte no. Por decir, un 50% sí y una 50% no, ¿verdad? Entonces, si hay celulares lujosos, hay celulares no lujosos. Dice, algunos celulares coreanos son lujosos. Ok. Dice que algunos celulares no son coreanos. O sea, algunos sí son coreanos. Y nos dice que algunos son lujosos, ¿verdad? Pero no hay una relación, no tenemos una relación entre coreanos y lujosos. Entonces, no podríamos realizar esto, ¿verdad? Porque no hay forma de saberlo. Ok. Luego dice, ningún celular coreano es lujoso. Igual, esta no tenemos forma de saberlo porque no tenemos ninguna relación entre lo que son los celulares coreanos o los no coreanos y el lujo o el no lujo. ¿Verdad? Entonces, no podemos saberlo. Todos los celulares lujosos no son coreanos. Igual, no podemos saberlo. Acuérdense que el lujo y lo coreano o no coreano no tenemos ninguna información certera, de hecho. Y la otra dice, no es posible inferir algo válido del texto. Tampoco porque ya tenemos la A. Ahora bien, por si ustedes quieren, voy a hacerles para ver lo de la relación entre lujo y coreano, ¿verdad? Voy a hacer el dibujito por cualquier cosa por si quisieran verlo, ¿verdad? Porque a veces nos podemos confundir entre eso, entre lo coreano y lo lujoso, ¿verdad? Entonces, teníamos algunos celulares. Vamos a poner aquí las series de celulares. Dice, son lujosos. Les voy a poner aquí lo que sería el lujo, ¿verdad? Y entonces, voy a tener una relación, o sea, una relación de ellos de compartir un pedazo. Ahí está el pedazo que esos celulares comparten, ¿verdad? Sería este. Ya, vamos a ponerlo aquí un poquito de color. Aquí estarían los celulares que son lujosos, ¿verdad? Este cuadrante, ¿verdad? Y luego tenemos algunos celulares no son coreanos, entonces yo voy a tener, igual voy a usar aquí esta misma de los celulares, ¿verdad? Voy a tener los no coreanos, ¿verdad? Voy a poner aquí no coreanos. Igual voy a usar un cuadrante porque hice algunos, ¿verdad? Voy a usar un pedacito donde yo conecto. Entonces ahí lo tendríamos. Recuerden que esto es una manera de verlo, ¿verdad? Aquí pueden estar los otros celulares. Aquí puede haber los coreanos, ¿verdad? Aquí pueden uno poner los que no son lujosos, ¿verdad? Y pueden caber todo el otro montón de posibilidades. Ustedes pueden hacer el dibujo si quieren, ¿verdad? Pero toma más tiempo, ¿verdad? En este espacio negro, este espacio puede estar aquí mismo. Puede relacionarse. Pero nosotros no tenemos la certeza de dónde realmente está. Es una manera de verlo. Pero nada más es una suposición. No sabemos realmente la... ¿Cómo les digo? La relación que hay entre ellos dos. Sabemos que ambos pertenecen a los celulares y puede que se topen. Pero no tenemos esa certeza de si sí se topan o no, no se topan. Entonces no podemos usarla en sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente texto. Aquí ya vamos a cambiar un poquito. Vamos a pasar un texto corto para ver este tipo de ejercicio. Igual este ejercicio es como también hacer dibujitos. Si necesitan, o si no conocen un texto, un texto, no, más bien una palabra. Pues significa una palabra, pues les voy a hacer unos dibujitos para ver más o menos de qué va, ¿verdad? Igual ustedes pueden hacer el examen si se les olvida un poquito y con los dibujos se les hace más fácil. Dice, en un gas las moléculas siempre, muy importante, que se siempre, acuérdense en esos términos, es muy importante siempre tenerlos allí, ¿verdad? Las moléculas siempre tienen gran libertad de movimiento, porque las fuerzas de atracción aquí suelen, ¿verdad? Acuérdense que ya vimos ese suelen también, ¿verdad? Que es que la mayoría, sí o la mayoría no, pero un pedacito se escapa, ¿verdad? Entonces, porque las fuerzas de atracción suelen ser demasiado débiles para conservar las unidas entre sí. O sea, suelen ser demasiado débiles, o sea, que la mayoría suelen ser débiles, pero puede que alguna se escape, ¿verdad? Que alguna sí sea fuerte. Entonces, ya tenemos esa parte, ¿verdad? En un gas las moléculas tienen siempre gran libertad de movimiento, porque las fuerzas de atracción suelen ser demasiado débiles para conservar las unidas entre sí. Entonces, por eso es que ellas se mueven, porque las fuerzas que las atraen a unas a otras son débiles, ¿verdad? No las pueden tener juntas. Entonces, ellas se van a mover. En otras palabras, lo que nos dice el texto, ¿verdad? Acuérdense en eso también de que a veces tenemos que explicarnos un poquito el texto, ¿verdad? Dice, las moléculas que constituyen los gases tienden a, o sea, que hacen ellas, ¿verdad? Y tenemos entonces las opciones. Voy a hacer aquí, como les dije, el dibujito de cada una. Mezclarse. Voy a hacer el dibujito de mezclarse. ¿Verdad? Ah, me quedó muy fea. Mezclarse, ¿verdad? Es que, digamos, yo tengo aquí una bolita blanca, una bolita negra, y es aquí otra blanca, y pues por acá otra negra. Solo hago blancas y negras para no hacer mucho color y no durar mucho, ¿verdad? Y no sé, por aquí tengo otra blanca, ¿verdad? Y por aquí otra negra, ¿verdad? Que todo está así como mezclado, como una ensalada, ¿verdad? Eso es mezclarse, ¿verdad? Ahora bien, me dice separarse. Entonces, yo voy a hacer aquí el dibujito de la obra. Separarse es que yo tengo una blanca por acá, y por acá una negra. Están separadas una de la otra, ¿verdad? No están juntas. Luego la C dice expandirse. Yo la C voy a tener aquí, ¿verdad? Voy a tener aquí una bolita, ¿verdad? Y luego ella, la misma bolita, ¿verdad? Se va a expandir, o sea, se hace más grande. Es la misma. Pues esa pechita, ¿verdad? Ella primero estaba así, y luego así más grande. Es expandirse. Ahora bien, la D dice evaporarse. Que va a ser el dibujito de la D. Evaporarse es casi siempre, o sea, se me deja, ¿verdad? A los líquidos. Entonces aquí yo voy a tener un líquido, ¿verdad? Que él va a subir, ¿verdad? Y ahora va a ser aquí un gas, ¿verdad? Eso es evaporarse. Pasa para mí. Multiplicarse, me dice la E. Yo voy a hacer la E. Y multiplicarse. Es que tenemos, por decir, una bolita, ¿verdad? Y luego va a pasar algo. Y vamos a tener dos bolitas, como la célula. ¿Verdad? Yo voy a poner solo una, que ella lo hace, ¿verdad? Pero podemos tener dos, tres, verdad, las que sea. Y se le va a multiplicarse. Que una, se hacen dos o se hacen más. Entonces ahí ya tenemos, como decir, la opción de dibujito de cada una de ellas. Entonces vamos a volver, ¿verdad? Nos decía que un gas, las moléculas, perdón, tienen siempre gran libertad de movimiento. Porque las fuerzas de atracción suelen ser demasiado débiles para conservar las unidas entre sí. Pues así ya no están unidas entre sí, ¿verdad? Porque las fuerzas son débiles y entonces ellas se separan y andan en movimiento. Lo que ellas harían es separarse, ¿verdad? Porque no pueden conservarse unidas. Y si uno no está unido, está separado, ¿verdad? Como la que mayor se hace mía. Entonces ahí tendríamos ese otro ejercicio. Y vamos a pasar al siguiente. ¿Verdad? Otro texito corto. Y este me dice. La caridad es humillante cuando se ejerce verticalmente. Aquí es muy importante este cuándo. Cuando es una limitante, ¿verdad? O una consecuencia. O sea, como decir, la caridad es humillante cuando se ejerce verticalmente. O sea, solamente va a ser humillante cuando se ejerce verticalmente. Según lo que nos dice. Dice, y desde arriba, bueno. Y desde arriba. Esas dos cosas juntas. Aquí es que no termine de leer. Entonces la caridad es humillante cuando, o sea, solo cuando pasa esto. Se ejerce verticalmente y desde arriba. Las dos juntas. Aquí está este I, ¿verdad? Entonces tienen que pasar las dos. Y desde arriba, ¿acuerdan? Y luego nos dice la otra, ¿verdad? La solidaridad es horizontal e implica un respeto mutuo. Aquí, muy bien. Es horizontal e implica. Esta E, ¿verdad? Reemplazo usted de esta I, ¿verdad? Porque aquí está empieza con I, implica. Cuando una palabra empieza con I, ¿verdad? Ponemos una I. Entonces la solidaridad es horizontal e implica el respeto mutuo. Ok. Entonces vamos a hacer también un dibujito de esto. Esta es una clase de muchos dibujitos. Ok. Vamos a ver. Entonces dice, la caridad, ¿verdad? Sería humillante cuando se ejerce verticalmente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí verticalmente. Y desde arriba, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí un dibujito. Vertical y desde arriba. Y luego tengo la solidaridad, ¿verdad? Que me dice que es horizontal. Entonces sería así, ¿verdad? E implica un respeto a un mutuo. Voy a poner aquí respeto entre una personita por acá. Y otra personita por acá, ¿verdad? Ahí tendríamos la diferencia. La caridad es humillante cuando el muchachito está aquí arriba, ¿verdad? En una forma horizontal, ¿verdad? Y ve hacia los otros como abajo, ¿verdad? Pues dice que está ahí desde arriba. Los demás están abajo. Y ahora es que la solidaridad dice que es horizontal, ¿verdad? Implica el respeto. Aquí está la verdad de respeto, ¿verdad? Y aquí están las dos personas, ¿verdad? Ok. Ya con ese dibujito en mente para explicarnos un poco el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir a ver pues cada una de las opciones, ¿verdad? Dice que se puede concluir con certeza. Acuérdense que con certeza nos resalta que tiene que haber un 100%, ¿verdad? De certeza, o sea, de solución, de veracidad, ¿verdad? Así que hay que poner más cuidado de lo normal. Que bueno, nos ponen con certeza. Siempre nos tiene que estar seguro. Pero cuando dice con certeza es como que piénselo más, ¿verdad? Este más seguro. Pongan la atención, ¿verdad? Entonces dice, la caridad nunca implica el respeto. Ok. Tenemos la caridad aquí arriba, ¿verdad? Esto es también tipo premisa, ¿verdad? La caridad está aquí arriba. Es de esos textos cortos y premisa revueltos. Lo voy a decirles a ustedes al inicio. La caridad está aquí arriba, ¿verdad? Y no nos da una relación de ella y el respeto, ¿verdad? El respeto nos lo dice la solidaridad. Pero la caridad no nos dice nada sobre el respeto. Entonces yo esta no puedo hacer esa relación, ¿verdad? Una entre la otra. Luego me dice, la solidaridad siempre se complementa con el respeto. Esta sí, ¿verdad? Porque dice, la solidaridad es horizontal e implica un respeto mutuo. Este es, es siempre, ¿verdad? No este que dice cuando, ¿verdad? Que es una limitante. Que es solo cuando pasa este. Esta dice, la solidaridad es horizontal. O sea, siempre es. Entonces dice que la solidaridad siempre se complementa con el respeto, ¿verdad? Entonces dice, la solidaridad es horizontal e implica. O sea, e implica. O sea, y tiene ahí, ¿verdad? Un respeto mutuo, ¿verdad? Entonces esta sí, ¿verdad? Hasta el momento. Vamos a ver. Dicen la otra, la solidaridad es mucho más importante que la caridad. No nos hablan de importancia, de cuál es más importante. Entonces aquí descartamos de una vez. La otra me dice la D. La caridad y el poder se ejercen siempre desde la verticalidad. Si lo dije bien, verticalidad. Entonces teníamos la caridad, pero no dice que siempre ella se ejerza desde la verticalidad, solamente de unos modos, o cuando se ejerce de esa manera para que sea humillante. Y otro lado, bueno, ahí haríamos la primera descarte y la otra es que no nos hablan del poder. Entonces esta no. La M dice la solidaridad y la caridad promueven la horizontalidad entre las relaciones humanas. Y eso pues tampoco nos lo dice. Entonces descartamos si la que tenemos es la B, que sí tiene un 100% de certeza, ¿verdad? Según lo que nos decía, pues es la segunda premisa. Entonces sería la B. Vamos a ir al siguiente. Y aquí tenemos otro ejercicio de este que son como de conceptos. Ok. Donde tenemos que tener como el significado un poquillo de las palabras. Dice entonces este. El calor del sol evapora el agua de las superficies de los mares, lagos y ríos. Este vapor de agua asciende a la atmósfera, formando las nubes y se precipita en forma de lluvia sobre la tierra. Este ciclo se repite y por ello siempre tenemos fuentes de agua en el planeta. Ok. Muy bien. Dice las fuentes de agua existen porque el proceso cíclico de evaporación y precipitación se da de manera. Y pues aquí tenemos que ver pues cuál de esas sería. Ok. Entonces vamos a hacer un dibujito de esto que usted nos menciona aquí, por si ocupamos tenerlo un poco más claro, ¿verdad? Dice el calor del sol. O sea, voy a poner el sol. Ustedes se ignoren que siempre les hago dibujitos bien feos, ¿verdad? Ideas que entendamos un poquito. Entonces el calor del sol evapora el agua, ¿verdad? Voy a poner aquí el agua. Ustedes se imaginen que esta agua es de todo lado, ¿verdad? De mares, del agua, del río. Pero ahí está el agua. Entonces ¿qué evapora el agua? Este vapor de agua asciende a la atmósfera, o sea, sube. Ahí vamos subiendo. Formando nubes. Ok. Voy a poner las nubes aquí donde subió. Ponemos por acá también. Están las nubes que se formaron con ese vapor. Y se precipita en forma de lluvia sobre la tierra. Entonces vuelve a bajar, ¿verdad? Y ahora baja como lluvia. Entonces imagínense que estas son gotitas de lluvia. Estoy dibujando con el mouse. Y no soy muy buena. Ok. Entonces imagínense que estas lluvia, ¿verdad? Dice entonces, este ciclo se repite. O sea, esto vuelve a pasar varias veces. Y por ello siempre pues hay agua, ¿verdad? Entonces ahora sí, lo que decía el ejercicio era que las fuentes de agua existen, ¿verdad? Que decía que siempre las teníamos. Porque este proceso cíclico, o sea, que esto vuelve a pasar, subir y bajar, subir y bajar. De evaporación y precipitación. Evaporación hacia arriba, precipitación hacia abajo. Se da de manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál de las opciones puede ser, ¿verdad? Tenemos la espontánea. Espontánea es algo que pasa así, pum, en un momento. O que a mí me sale o así, ¿verdad? Y me parece que esa no tanto, ¿verdad? No es algo que se da de manera espontánea. Sino que también es como algo planeadillo, ¿verdad? Porque es un ciclo, ¿verdad? Eso se sigue repitiendo. Y pues algo espontáneo no es algo que uno se repite. Porque si no dejaría de ser espontáneo, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Entonces esta no, ¿verdad? La B me dice frecuente. Ok, aquí tenemos una cosita. Frecuente implica que pase cada cierto tiempo que yo pueda, como decir, medir o algo así, ¿verdad? Como decir esto, con cierta frecuencia, ¿verdad? Está más o menos, pero no sé si podríamos decir como cada cuánto pasa. Por ejemplo, frecuencia, ¿verdad? Es como cuando nos hablan, no sé, una frecuencia de radio, o sea, una base. Es una frecuencia que imagínense que va un poco más seguido, ¿verdad? Y otra tal vez va así como, ¿verdad? Más allá. O cuando hablan, como decir, frecuencia cardíaca. Entonces tal vez alguno va así como todo pegado. Ustedes imagínense que eso es como más preciso el dibujo, ¿verdad? Y la distancia del dibujo, pero otro tal vez me va como, no sé, así. Luego lo grande. Luego lo chiquito, ¿verdad? Como que tiene un cierto orden. Una frecuencia tiene como un cierto orden. Y pues en el texto nos dice que realmente esto tenga como un cierto orden. O sea, sí pasa, ¿verdad? Porque este ciclo se repite, ¿verdad? Muy importante. Pero no nos dice como con cuál frecuencia realmente. Entonces esta está ahí como que le falta un poco, ¿verdad? Como que el texto no nos dice realmente eso. Luego tenemos reiterada. Reiterada es algo que se repite. Entonces ya en el texto no lo dice, ¿verdad? Ese ciclo se repite. O sea, reiterada es eso que se repite, pero no me dice cada cuánto ni nada así, ¿verdad? Entonces esta sí, ¿verdad? Intensiva, pues no nos dice que sea algo intensivo, ¿verdad? Intensivo es como de intenso, ¿verdad? Pues no nos dice eso. Y acelerado, ¿verdad? Es como cuando aceleramos el carro, la bici, la moto, lo que tengan, ¿verdad? Pues esa tampoco, ¿verdad? Entonces sería reiterada. Muy bien, chicos. Vamos a ir a la siguiente y última. Tenemos aquí ya pues un texto un poquito más largo. Porque ya vimos muchos textos cortos. Sí, pues vamos a ir a uno un poquito más largo. ¿Estaba tomando agua? Ok. Texto largo. Me voy primero a lo que sería la pregunta, ¿verdad? Con certeza se puede deducir que. Sacar una deducción es como una conclusión, ¿verdad? Algo que yo pueda sacar de ahí que sea, pues, válido. Vamos a ver entonces que nos dice el texto. Dice. Los esquimales viven en regiones críticas de Norteamérica y Siberia. En Canadá, o sea, aquí nos limita. Primero nos habla de que estos esquimales hay en Norteamérica y Siberia. Pero ahora nos van a hablar puramente de los que viven en Canadá, ¿verdad? Suelen definirse a sí mismos como Inuit, cuyo significado es el pueblo. Entonces, los esquimales que viven en Canadá dicen que se definen, o sea, que ellos se ponen como nombre, Inuit. Y que eso significa el pueblo. Ya que esquimal parece ser un término de origen angloquino. El angloquino dice que es el idioma de las tribus de América del Norte. Que significa devoradores de carne y curva. Pues, parece que a ellos no les gustó que les dijeran así. Y ellos dijeron, me voy a llamar de cierta forma. Ok. Entonces, tenemos dos, como decir, dos lados, ¿verdad? Vamos a tener aquí los esquimales, voy a poner la E. Y los inuites. Esquimales, como se les dice a todos, inuites, como estos de Canadá, dijeron, no, me defino a mí mismo de esta manera, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos entonces, los esquimales es como decir, les pusieron, vamos a poner, vamos a ver, no definido, digamos, no se lo definieron ellos. Sino que así se los pusieron. Y los inuites, como ellos se pusieron. Entonces, esa sería la definido por sí mismos, digamos. Se definieron así mismo, no definido y voy a poner la S mejor aquí, sí definido, ¿verdad? Esquimales, ellos no se pusieron ese nombre, sino que así les decían. Y los inuites, que ellos así mismos se definieron así, ¿verdad? Y se suelen, ¿verdad? O sea, como que la mayoría, ¿verdad? Acuérdense, suelen, es como decir la mayoría. Ok. Entonces, esos sí fueron definidos. Y luego tenemos que el significado de inuit es el pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí sería pueblo. Y de los esquimales es devoradores de carne cruda. Voy a ponerle aquí, TC, carne cruda. Bueno, voy a ponerle la de aquí también. Pues tenemos, como decir, dos cuadros, ¿verdad? Esquimales, no se definieron a ellos mismos así. Su nombre quiere decir devoradores de carne cruda. Los inuites, sí se definieron a ellos mismos así. Y su nombre significa el pueblo. Voy a ponerle la de aquí. Ahí está eso, como decir un cuadrito o un esquemita, ¿verdad? De cada uno. Para ahora poder ir a respuestas y ver a ver cuál se asemeja más a lo que nos están diciendo, ¿verdad? Muy importante, aquí acuérdense, en ese suelen, ¿verdad? Voy a resaltar lo que no lo resalté. ¿Ok? Suelen es que la mayoría se definió así mismo como inuit, ¿verdad? De los de Canadá. Entonces, vamos a ver, dice, los inuits son carnívoros. No dice eso, ¿verdad? Ningún lado dice que los inuits sean carnívoros. Vamos al cuadro inuit, ¿verdad? No, sí que sea carnívoros. ¿Ok? Esquimal es una palabra inuit. No, tampoco, ¿verdad? Porque inuit es como ellos se pusieron. Y esquimal es una palabra más bien de las tribus de América del Norte. Entonces, no. Inuit y esquimal son palabras opuestas. Tampoco, porque inuit significa el pueblo. Y esquimal, devoradores de carne cruda. No es opuesto, ¿verdad? Porque digamos que lo opuesto del pueblo sería la ciudad. Y lo opuesto, de devorador de carne cruda, pues sería no devorador o de carne cruda. O no comedor de carne cocida. O no comedor de, o comedor de, más bien, sería comedor. O comedor o devorador de verduras. No sé, ¿verdad? Pero no, no son iguales, ¿verdad? Y no son lo opuesto, más bien, que es lo que nos dice la pregunta. Algunos esquimales se identifican con la palabra inuit. Este sí, ¿verdad? Porque pueden decir que ellos es como no les definieron como esquimales, ¿verdad? Ellos se los pusieron. Ellos les pusieron la palabra esquimal, ¿verdad? Y ellos decidieron identificarse, o sea, llamarse a sí mismos inuit, ¿verdad? El pueblo. Y son algunos, ¿verdad? Porque, bueno, algunos dentro de Canadá, porque sí que suelen, ¿verdad? Entonces, algunos no quisieron llamarse en el pueblo, ¿verdad? Es decir, así mismo. Y luego, pues, algunos porque, di, América del Norte no solamente es Canadá. Y Siberia no está en América del Norte, ¿verdad? Entonces, hay otros que están por fuera, ¿verdad? Entonces, está así. Voy a poner la rayita. Y luego me dicen, los inuit se asumen como comedores de carne cruda. Y no, esos son como les dicen a los esquimales, no los inuit, ¿verdad? Ellos no aceptaron ese nombre, los inuit. Entonces, sería la... Esta sería la última, chicos. El último ejercicio que tenemos para hoy. Ya vimos ese temilla un poquito nuevo. No tan nuevo porque ya habíamos visto un poco eso, pero como esa combinación, ¿verdad? Y, pues, aquí tenemos otro poquillo. Ya vimos esos otros que es como de sacar el significado, ¿verdad? Con las palabras, ¿verdad? Que nos daban como conceptos. Hablo de este tipo de ejercicio, este y este otro, ¿verdad? Que nos dan como tipo de conceptos que tenemos que saber el significado, ¿verdad? Para poder sacar ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo para esta clase, para esta semana. Y, pues, nos veríamos la siguiente. Espero que hayan entendido, que les haya ido bastante bien. Y, si no, si hubo alguna duda, ¿verdad? Si algo yo no me supe explicar, pues, saben que me pueden contactar, ¿verdad? Y ahí lo resolvemos, ¿verdad? O me explico de una manera mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver la clase. Y, pues, nos vemos, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Que el curso de la academia pitagórica, ¿verdad? Que es nuestro curso de preparación de admisión, UCB Rebuna y Tech. Ahí está el número, ¿verdad? Pues, si no tienen igual mi número, ¿verdad? Pueden escribir ahí para que se lo den. No hay cualquier duda que necesiten, ¿verdad? Y, si quieren, también, si los están viendo por YouTube o no están en el curso oficialmente y desean inscribirse, ¿verdad? Pues, pueden escribir a ese número, ¿verdad? Los pagos, cada pago es de monto voluntario, por si no sabían. Entonces, ahí tienen esa información, ¿verdad? Los montos son los que ustedes decidan. En las fechas que ellos les digan, ¿verdad? Entonces, ahí pueden también hablar todo lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, fue un gusto estar con ustedes y hasta luego.